hola a todos bueno aquí estamos el día de hoy en los he traído al factory de jay es que es aquí en kira como les digo hulangata el gold coast es el house es la meca de el surf aquí están todas las mejores marcas incluyendo jay es y hoy he venido a la fábrica y pues obviamente a la tienda que está justamente al lado de la fábrica aquí en kira así que para los que viven en el gold coast tiene que venir a visitar jay es dejar la dirección en la página web acá abajo en la descripción y les voy a dar una vueltita por por aquí por la por el nuevo show y tal vez por la fábrica así que vamos a ver qué tenemos la Esta es la Zero Gravity. Esta tabla está hecha de un material súper liviano y el punto es de que puedas surfear olas pequeñas, es la Hi-Fi 2.0, ese es el material, y que puedas, tiene bastante flex, pero también tiene bastante torque para poder hacer maniobras radicales y se la siente increíble, es súper liviana. Y es una nueva tecnología que JS ha sacado, la Zero 1, muy popular, y han sacado esta, que es la segunda versión, tablaza. Para esos días pequeños, esos días que no están muy powerful, esta sería tu tabla. Uf, se la siente súper bien. Así que ahora les voy a enseñar también la Black Baron, que es la Twinfin de JS, y también les voy a enseñar la Zero, que es otro modelo súper famoso de JS, súper popular. Así que, vamos a ver. A la famosa Black Baron, es un modelo súper popular de JS, es una Twinfin y es Carbon Fusion, de la manera que está hecha. Y lo que me están explicando es que el foam es poly, que son como, imagínate las bolitas que vienen dentro de un beanbag, que las hacen compress, y así es el foam que está adentro. Entonces es súper flexible. Y tiene la resina, es este, epoxi, ¿no? Pero es una belleza de tabla. Es chiquita, es liviana. Uf, la siente súper bien. Qué tabla. Increíble. Miren el concave aquí. Uf, ahora tiene que volar. Épica. Ahora, tenemos aquí la Monsta 10, la número 10. Esta tabla es una de las tablas más populares también de la selección de JS, Surfboards. Lo que JS dice es que ahorita todos los riders del team la están corriendo, la están utilizando. Es una tabla súper rápida, una tabla performance, ¿no? Súper responsive, bien refinada. Así mismo el concave es súper profundo para velocidad y quiebre y turns. Y se la ve espectacular esta tabla. Está increíble. Uf, no me puedo imaginar con esa tabla en el superbank, surfeando Snapper Greenmount. Tiene que ser una bala. Y es lo que surfea, bueno, lo que lo ves surfeando a Mikey Wright, lo ves a Parco también, que obviamente ya no está en el tour, pero ha sido rider de la marca por años. Nada, esta tabla está increíble. La Monsta 10. De JS. Y estas son solo algunas de las tablas que vamos a ver, solo tres, por tiempo. Y porque hoy vine nomás a ver y me han dado la oportunidad de chequear la tabla y chequear las tiendas. Pero esperemos poder hacer una cita. Esperemos hacer una cita con Jason o con otra persona que nos pueda explicar las cosas más técnicas de las tablas, cómo deberíamos pedirlas, etcétera, etcétera. Pero como les dije, les voy a dejar el link a la tienda y la dirección que se escriben aquí en el Gold Coast. Y pues chequen estas tablas porque todos conocemos a JS como surfers. Y uf, están increíbles. Así que hablamos pronto. Y bueno, siempre me gusta agarrar una tabla de un pro surfer. Y en este caso tengo la tabla de Sierra Care, que ya todos sabemos es la hija de Josh Care. Y está surfeando durísimo, reaping, airs, se pega unos tubazos y es una niñita. Así que, bueno, aquí tengo la tabla. Es una tabla súper pequeña, pero me pareció interesante enseñárselas. Y ella está corriendo con la Monsta. Así que aquí lo tienen, mira. Monsta, surfea con FCS. Volcom Team y Red Bull Team. Ahí la tienen. Bueno, los he traído al outlet de Volcom para que vean cómo es la tienda. Aquí generalmente los outlets son súper buenos porque esto es un outlet factory. Y lo chévere es que aquí alrededor está el board lab, que fue donde los llevé anteriormente. En el video también los enseño. Y esta tienda es súper barata. No puedes encontrar ropa increíble de surf, board shorts, tienes wetsuits, Tienes todo, camisetas, todo, los va de Barbarita adentro y a súper buen precio. Entonces, vamos a ver qué les parece. Bueno, una vez más. Así es como se vive aquí. Tienes todas las ventajas de tener estas tiendas, tener los outlets, que realmente son súper benéficas. Es increíble porque si tú eres surfer y te gusta obviamente vestirte con ropa surfer, Volcom, Billabong, aquí lo tienes todo. Tienes todos los outlets de las mayores marcas. Inclusive aquí me lo encontré a Marcio, el Shaper de Sharpie, que también viene a comprar aquí. Yo no compro mucho, pero cuando vengo a Australia, vengo a este outlet porque está cerca del Shaper Room. Así que es increíble. Miren, justo acá atrás tengo un 50% up, 50%. A veces esta tienda está en 50%, toda la tienda 70%. Así que, buenazo. Ahora les enseño qué compré y les voy a seguir enseñando otros locales que hay que ir por aquí por la zona. Y nada, buenazo. A ver, aquí paré en otra tienda que está así mismo en la esquina de Volcom. Esta se llama Sideways y es un outlet gigantesco y venden también todo, desde tablas, guías, ropa, cordones y todo baratísimo. Como les decía en el cartel primero de la entrada, 70%, 60% en absolutamente todo. Así que vamos a dar una vueltita para que vean qué es lo que se puede encontrar aquí y aquí en el paraíso del sur, que es el Gold Coast Australia, tienes de todo a todos los precios. O sea, es increíble. Vamos a ver. Tienes wetsuits a 40%. Tienes de todo aquí, skate, tienes ahí arriba, mira, softboards, una ilesas interminables de board shorts. Ahora, para los que viven en Sudamérica, es difícil, por lo menos en Ecuador, hablemos de Ecuador, que es donde yo vengo. Hace muchos años atrás ya dejamos de tener tiendas tan grandes que traen marcas como Rusty, Bislac, Billabon, Quicksilver, Carver. Inclusive tienen former, mira, que es la nueva marca de Dane Reynolds. Ya, todo en descuento y son racks interminables. O sea, un board short de aquí te sale 20 dólares, 15 dólares. Entonces, y si lo compras after season o before season, o sea, antes de que sea el summer, antes de que sea winter, inclusive es más barato. O sea, que es increíble. Ahora les voy a enseñar las tablas, esos son los board shorts. A todos nos gustan los board shorts como surfers, así que los traigo para que los vean aquí. Bueno, así mismo como hay board shorts y ropa, aquí en Sideways tienen tablas que no terminas de verlas porque hay tantas. Están colgadas como que si fueran camisetas. Tienen de todo, tienen algunas marcas, tienen marcas locales, tienen estas band parade que son, a ver si las pueden ver ahí, súper chéveres. Son buenazas, parecen skates y el shaper es súper innovador. Entonces, tienen unos shapes bien, bien creativos y bien diferentes. Lo que hacen que las tablas sean súper divertidas y es, como les digo, es bien skate, skaty. Y espero tener la oportunidad de probar una de estas y poderles enseñar cómo funciona porque, como les he comentado, mi tipo de surf es bien skater, así que esas tablas se ven increíbles. Voy a tratar de probarlas, hablarles con la gente aquí de Sideways o con el shaper y ver si puedo probarlas. Así que les voy a seguir enseñando la tienda. Bueno, atrás mío pueden ver toda la tienda. Tablas, ropa, cordones, cera, skates, softboards. Vamos a ver los softboards ahorita, pero tienes de todo en esta tienda y como les digo, el precio es reducido, o sea que no tienes que gastarte miles de dólares. Puedes encontrar un buen setup para tu tabla a un súper buen precio. Así que pronto voy a enseñarles cuál es la diferencia. Espero que les haya gustado el recorrido. Les voy a dejar el link a la tienda de Sideways y los links, si es que ustedes están aquí en Australia, donde la pueden encontrar aquí en el Gold Coast. La compré un par de ambientadores Sexwax porque hacen que tu carro huela riquísimo, huela al acero de tu tabla. Y nada, bueno, les voy a seguir enseñando alrededor, las tiendas, porque, como les digo, el Gold Coast es todo acerca de surf. Si tú vives aquí o vienes acá, se vive y se respira surf 24 horas al día. Así que les voy a seguir enseñando, les voy a dejar los links y cualquier pregunta, si ustedes están en Australia, en otro lado que no sea el Gold Coast, o están pensando en venir, por favor, déjenme un mensaje. Voy a empezar a postear en Instagram también, así que me pueden seguir ahí. Y nada, estamos conversando.